Me siento emocionada de volver a la lucha libre, de volver a la sagrada canción mundial de lucha libre, pero a su vez están bien nerviosas porque ya llevas un ritmo y de repente te estancas y dices, ay, ahora como, ya se olvidaron de mí, o ¿cómo vas a reaccionar? No saben ni tú cómo vas a reaccionar ante el compromiso que tienes porque ya no vienes, digamos, igual, ya tu cerebro sabe que ya trae un artefacto más en el cuerpo, entonces, pero feliz, emocionada, contenta y sí con la presión, como siempre, de estar al 100% en todos los aspectos para lo que es mi desempeño. El día de ayer, ¿cómo te sentiste en ritmo con tus compañeras? Fue una competencia muy reñida, de mucha velocidad, en donde hubo mucho lance, mucho llaveo, y en tu regreso después de tantos meses, ¿cómo sentiste el cuerpo? Pues mira, la verdad es que lo sentí bien porque ahora ya hiciste más diferente para que no haya secuelas en pasado que tengo, yo creo que se vio el reflejo ahí arriba porque no desperté ahorita, como quien dice, no desperté dolorida, no desperté mal, entonces me cambiaron mi sistema, mi calentamiento antes de una lucha para que no tenga esas secuelas ni en la lucha, ni después de la lucha, y me hice normal, entonces, pues me sentí bien, no sé si fuera de ti, no te podría decir, no me puedo guardar sola, pero me sentí nerviosa porque pues es un torneo de parejas, de campeonato mundial, feliz porque se me tomó en cuenta porque fue en ese regreso, llevaba una buena madrina, una buena pareja, entonces, yo creo que poco a poco vamos a ir recuperando, no puede ser el mismo, porque vienen cosas importantes para las autoridades. Princesa Sugei, sabemos que vienes de regreso y nos da mucho gusto, pero ya se van a cumplir 11 meses de que renunciaste al campeonato mundial femenil del consejo, la que tenía el campeonato no está, la tiene una integrante de AEW, y bueno, pues en este tiempo en donde no estuviste, Amazonas se han presentado en esta empresa, ¿te gustaría ir por lo que por derecho propio es tuyo, por lo que nunca perdiste en el cuadrilátero? Claro que sí, pues más que nada, como decir de eso, pero también creo que tengo que estar al 100%, no es un campeonato mundial, siempre se le tiene que dar el prestigio que es, entonces yo tengo que empezar con quien dice, a ver, pues me ritmo, con mi, bueno, tanto la preparación, sino mi desempeño más arriba del ritmo, porque como les comento, no es fácil lo que yo tuve, y tengo que acoplarme y equiparme nuevamente por una lucha de calidad de campeonato. ¿Cómo asimilas este regreso con una nueva generación también de luchadoras? Han cambiado mucho el consejo mundial de lucha libre, ¿cómo asimilas ese regreso y cómo te sientes tú en lo personal? Pues mira, a veces fue como que difícil de asimilarlo, porque no conozco ninguna de las chicas y pues ya casi de las que empezamos ya no están, ya no las ves en vestidores, ahora se viene el reflejo de que dónde está tal, 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 ¿no? Pero yo creo que es parte de la lucha libre, es parte de la lucha libre de cualquier, de cualquier empleo de modo de vida que tenemos y la lucha libre tiene que continuar y hay que seguir avanzando. Yo como así empecé, ahora ya soy una veterana y ahorita ya está en la nueva camada que lo está haciendo bastante bien. ¿Cómo te sientes, Suge? Porque bien lo dices, volteas y ya no ves compañeras que veías antes. ¿Cómo vives ahora este presente donde a lo mejor las compañeras ya te dicen profesora, ya te ven como la líder del grupo? Porque también eso es cierto, hoy este grupo está buscando una líder. Bueno, pues mira, la verdad me siento contenta de poder estar todavía aquí con ellas, poderles ayudar y aportar mi conocimiento a estas chicas para que sigan igual como yo vine aquí a aprender y aportar. Ahora me toca transmitírselo a ellas y para mí es un gusto, un privilegio haberlo hecho. Me siento contenta de poder estar, de poder estar para ayudarlas. Llega el bagaje internacional de las Amazonas, tú eres la destructora de extranjeras, entonces hay que defender ese mote con todo lo que se está vendiendo para el Consejo Mundial de Lucharía. Así es, me encantaría defender el mote aquí, como bien lo sabes, yo me gané ese mote en Monterrey, recibiendo todas las extranjeras, y pues también me gané ese lugar porque no quería andar en ese lugar y me lo tuve que ganar y espero la verdad bueno aquí en el Consejo Mundial, que tenemos esa oportunidad con todas las extranjeras. Muy bien, ¿cómo se vive en la parte, si me lo permites, de espectadora? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo ves a esta nueva generación de Amazonas? Has citado en varios momentos de esta entrevista el tema del ritmo. ¿Cómo lo ves tú desde afuera? Pues yo lo veo bastante bien, bastante completo. Obviamente pues son muy jóvenes, no tienen la experiencia que es lo que tienen que ir aprendiendo, ganándose a la afición, porque no es fácil ganarse la afición. Pero las ganas son muy importantes, ¿no? Mientras tengas las ganas te vas a comprar a gato. Princesa Suhey, probablemente las nuevas generaciones no lo tengan en el radar, pero hoy se habla de una alianza con AEW, de que algunas Amazonas han tenido la oportunidad tanto de ir a esta empresa como a New Japan Strong, que hay en Estados Unidos. Pero tú abriste una puerta, una puerta prohibida cuando estuviste en un torneo con la WWE, en donde diste muy buena lucha, se habló muy bien de ti, de la princesa Suhey, y bueno, esa experiencia a ti ya nadie te la cuenta. ¿Te gustaría encabezar una legión de Amazonas para ir a AEW? Claro que sí, porque no aprovechar lo que se está viviendo en la actualidad, ya que el tiempo pasado era completamente diferente y ahorita tenemos las puertas abiertas para que así sea. Y pues tengo esa experiencia para poder ayudarlas y ser esa guía también para tener esa alianza con las nuevas Amazonas. Princesa, dicen que el luchador nunca quiere dejar de luchar. ¿Tú cómo viviste esta oportunidad que tuviste de ser referee? Ya lo mencionaron, pero ¿cómo lo viviste tú arriba del ring? No, yo lo disfruté bastante. Yo lo disfruté, pero ya, digamos, después. Al momento yo tenía la presión porque yo no soy referee, yo soy luchadora. Y ves, estás cerca de tus rivales y quieres, te emociona, ¿no? La adrenalina de querer luchar, de querer hacer lo que a ti te gusta. Entonces yo tenía esa mentalidad, yo soy referee, tengo que hacer esto, tengo que traer las reglas, tengo... O sea, que es tener la mentalidad completamente diferente. Y en ese momento yo tenía la presión de hacer un buen desempeño pensando en un futuro. Cuando la princesa suje ya tenga que retirarse, ya tener una puerta prohibida, una puerta abierta para hacer... Continuar de alguna manera en la lucha libre y por eso me enfoqué en eso, para que me tomara en cuenta un futuro ser referee de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces sí estaba muy preparada, muy consciente y sabía dónde quería ir y creo que, pues, me dijeron que se vio bien, no sé usted de verdad cómo lo vieron, pero traté de ser lo mejor para que se me tome cuenta en ese aspecto. Ya cuando me retire, prepararme mejor para hacerlo. Sufín, ¿qué me metas el tema de ser referee? Se vino sacar un carácter de quizás, como luchadora te lo vimos, pero que no dejaste que ninguna luchadora te levantara la mano. Cada vez que había algún reclamo, les bajabas la mano, les mostrabas la autoridad, ¿qué eras en ese momento? Lo acabas de mencionar ahí, yo como lo menciono ahí, yo estaba mentalizada que yo era la autoridad. Y obviamente lo veo de esa manera, ¿no? Yo también fui luchadora y pues a veces hay cosas que dices, oye, sí, es el referee, ¿no? Pero ahí tenía yo la autoridad y tenía que respetar la autoridad. Si yo como luchadora me hice respetar como técnica o como bruda, como referee, igual también tenía ese esquema de hacerme respetar, sin importar quién fuera técnica o bruda. Presidenta Sugei, yo creo que fue muy difícil para ti estar alejada de los cuadriláteros, pero ¿qué aprendizaje te dejó todo este tiempo? Pues mira, la verdad, siempre aprendes el estar alejada y sobre todo al analizar mucho qué va a ser de Presidenta Sugei. Por las lesiones, el otro va a continuar, lo que se está viviendo, el tiempo, la lucha libre, las lesiones. O sea, se te vienen muchas cosas en cuestiones profesionales, ¿no? Yo creo personales, pues sí, como que sí estoy más inventada en eso, pero pues soy profesional que es lo que quiere dejar presa a Sugei. Pues en parte lo que he hecho delegado de estar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, todo se lo tomé en cuenta, pero afortunadamente, mira, estoy mucho, muy agradecida por el Consejo Mundial porque me dio esa oportunidad de recuperarme lo mejor posible, ya que la operación, pues sí, fue bastante... No sé, la cervical, la cervical maneja todo, entonces le dio el tiempo adecuado para poder regresar de la mejor manera y yo creo tal vez ir poco a poco ya otra vez recuperando la confianza de la Ciencia Sugei, porque no es fácil, cuando dices, no me vaya a pasar esto, pues es algo que uno no sabe qué va a pasar hasta que lo vives. Entonces es la columna, es el cuello, nosotros tenemos muchos castigos de cuello, un simple látigo, después de un golpe mal dado. Entonces, la verdad, a mí todo el tiempo que se me dio, pues me ayudó bastante para valorar, para pensar y analizar que, pues estoy bien, que eso pues ya es un accidente, cosas que van surgiendo con el tiempo, pero regreso mentalmente, pues más, de una manera completamente diferente ante una lesión de gravedad. ¿Pasó por tu cabeza el decir hasta aquí o estabas tú confiada en regresar? No, sí pasó por mi cabeza el decir hasta aquí, porque ya es la segunda lesión más fuerte que yo he tenido de la conducción, y pues es lo mismo, la cabeza, el cerebro, entonces va a ir lado, de hecho también puede ser una secuela de la conducción cerebral que yo no tuve. Entonces, sí pensé de que a lo mejor ya iba a ser hasta aquí. Dije igual, o sea, mentalmente dicen, bueno, a lo mejor me preparo para un retiro, pero me salió uno de mi ser referido. Entonces dije, bueno, aquí es la oportunidad para que el policía suje y continúe de alguna manera. Pero sí, sí me ha pasado. Siempre que hay una lesión grave, dije, igual sí, porque también ya no está mal joven, ya está generando, ya tiene más lesiones. Tienes que estar consciente también de un futuro como lo que es llevar también como mujer. No es lo mismo que la calidad de un hombre en la lucha libre. Princesa Sugey, viene con promedios importantes, que da Grand Prix de Amazonas, el mes de las Amazonas. ¿Ya para este tiempo ya crees que estés al 100%? ¿Consideras que ya vas a estar en tu punto? Pues me imagino que sí, yo creo que ayer no estuvo como que tan mal, digamos, nada más fue el ir fuera del mismo por lo mismo, o sea, de no es lo mismo estar entrenando, ya subir tu ritmo profesional a un torneo de tal mal. Tú, es la presión de todo, dices, pues bueno, pero también te da este motivo porque te dan, pues la motivación necesaria para que tú no olvides esa lesión, para que, pero el cuerpo, pues, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen? Que el cuerpo tiene memoria, entonces, pues, como que también te calma. Entonces, hay que, pues, que quede todo, ¿no? Todo al parejo para que regrese al 100%. No sabría decirte el tiempo que es, pero yo creo que para el mes de las Amazonas, obviamente, el orgullo tiene que salir adelante. Entonces, en esta nueva oportunidad que te da la vida, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer en esta etapa que a lo mejor no se hizo en la anterior, o que por el tiempo no pudiste lograr, o por alguna situación no se te dio algo? ¿Qué quisieras hacer en esta nueva etapa? Estelarizar el aniversario en una lucha de puestas. Yo creo que lo que le ha faltado, estuve a punto de lograrlo, se hizo historia con eso, pero falta hacerlo ya. Ya como quien dice oficial, de hecho, yo me estaba preparando, y me he estado preparando y me he tenido que seguir preparando para estelarizar un aniversario en una lucha de puestas. Yo creo que hubo rivalidades que estaban pendientes, que empezaban a crecer y quedaron pendientes, porque hablan en pausa. Felicidades, Ugey. Una fecha muy importante, viernes 29 de julio del 2005, tu debut aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre hace un par de días. ¿Cómo recuerdas esa fecha? Pues con alegría, con nostalgia, porque ya, mucho tiempo ahorita, y esa vez no venía preparada para la presentación, porque nada más yo venía a hacer un examen, para ver si yo, pues tenía la preparación adecuada para pertenecer a las Amazonas. Y pues yo nada más me venía y dije, bueno, voy a darme equipo por si un porno, ¿verdad? Unas fotos o algo, ¿no? Y nada, que fue mi presentación, y me dieron una sorpresa y pues imagínate, o sea, no venía yo preparada para una presentación y al saber, pues te pones de nervios, pero también te hace sentir feliz, contenta, emocionada, porque no, cualquier persona puede presentarse. Tener una presentación así, y pues imagínate cómo se tiene su momento. Ahí ella plodica la consejos y dice que ella tiene ganas de algo más, tiene ganas de un más para contracabellar. Sí, ella me quita el dedo del reblor, yo también me quito el dedo del reblor, y la visión tampoco, ¿no? Entonces, pues nada más que me da chance de estar al 100%, ¿no? Yo creo que, ahorita mi desventaja es eso, ¿no? El recuperar otra vez bien el, no sé si el dedo, el ritmo, o qué, ¿verdad? Tengo que ver, no he visto mil luchas, porque vengo de prensa y ahorita estoy con ustedes, necesito analizar qué es lo que, en qué me tengo que enfocar más. En estos cambios que se han dado, Sugey, en el último par de años en la UNA México, se habla mucho ya de fortalecer las escuelas, Guadalajara, Monterrey, La Laguna, Puebla. En algún momento, ¿no? ¿Tú sientes que es necesario darle también esa fuerza a la escuela regiomontana? Empezar a sacar talento, porque también lo hay. Desgraciadamente, a veces no se habla de, se dice, somos del norte, no se dice los regiomontanos. Hace falta explotar más esa cantera para traer más talento. Claro que sí, y también que hay un visor, ¿no? Para que esté viendo los talentos que hay en Monterrey, porque creo que ahorita hay mucho talento por todos lados, pero también en Monterrey es una escuela muy grande, ¿no? De luchadores, y que tiene que estar aquí en el Consejo Mundial de Lucharía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.